El Dios que conozco es eterno, fiel y verdadero En su infinito amor y gran poder yo soy testigo Siento a mi lado su presencia, es la razón de mi existencia En él he puesto mi confianza, es mi mejor amigo Él dividió en dos el mar y su pueblo pudo pasar Jamás perdí una batalla frente al enemigo Él es mi proveedor cuando tengo necesidad Él es mi sanador cuando viene la enfermedad Él es mi amparo y fortaleza, luz y salvación Es mi pronto auxilio en la tribulación Por eso es que le alabo con esta canción Él es aquel que en una ser saldiente con luces habló Oye el clamor de Alías y fuego mandó Por marro de David al gigante venció No hay otro igual Cuando él ordena todo puede suceder Aún el sol y la luna puede detener Él es el mismo quien te ayudará a vencer Mi Dios estuvo con Sadrach, me saqueaba en Ego Paseándose con ellos en medio del horno ardiente Libró a Daniel de los leones Y oyó todas sus oraciones Revela misterios ocultos pues es sumisiente Con gran poder y autoridad Mandó a calmar la tempestad Y cuando su pueblo le alaba Él se hace presente Y cuando pases por el fuego no te quemarás Y cuando pases por las aguas no te ahogarás Mi Dios siempre estará a tu lado, no te dejará Cada vez que clames te responderá Cosas grandes y ocultas se te mostrará Él es aquel Que el uno al ser saliente colmo y se sabló Oye el clamor de Alías y fuego mandó Por marro de David al gigante venció No hay otro igual Cuando él ordena todo puede suceder Aún el sol y la luna puede detener Él es el mismo que te ayudará a vencer Él es aquel Que el uno al ser saliente colmo y se sabló Oye el clamor de Alías y fuego mandó Por marro de David al gigante venció No hay otro igual Cuando él ordena todo puede suceder Aún el sol y la luna puede detener Él es el mismo quien te ayudará a vencer Él es el mismo que te ayudará a vencer